Adentro Zapanmeo Zapateo 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 para adentro zapateo 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 Se acaba Amor mío, si te vas, solo una cosa te pido, solo una cosa te pido Que no debas ni aquella agua de la fuente del olvido, de la fuente del olvido Lauchito arriba, lauchito abajo, lauchito abajo, si digo churito encima No me rindo ni me bajo porque me cuesta trabajo, mucho trabajo de cuesta Digo por otro chuchoca y más Me acuerdo cuando era mozo, cuando sabía andar alzando La huapollera y camisa, digo cuando están lavando, digo cuando están lavando Lauchito arriba, lauchito abajo, lauchito abajo, si digo churito encima No me rindo ni me bajo porque me cuesta trabajo, mucho trabajo me cuesta Trigo por otro chuchoca y más Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina Y en los álamos comienza y en el molino termina Calla angosta, calla angosta, calla angosta Si me abran ladran los chocos Un tum tum, tienes Yo estaba a dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta Calla angosta, calla angosta, calla angosta Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías Don Calixto y casi nada Frente cruzando las vías Don Calixto y casi nada Cantores de aquel entonces Que allá en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaba Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaba Calla angosta, calla angosta Si me habrán ladrán los chocos Un tum tum quienes Se estaba a los picos La tonada Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Si me habrán després Le damos el aplauso para esos bailarines de Pasión Sin Fronteras. El grupo de adultos. Vamos, vamos, arriba ese aplauso. Sin temor.